Justo ya está grabado Goto ya, goto ya, goto ya, goto ya. What are you doing? That's great. I'm going back. I'm going back. Bearing? Then come back. If you want to be home, you can see you. ¿Pequeñitas o grandes? ¿Pequeñitas o grandes? ¿Pequeñitas o grandes? ¿Pequeñitas o grandes? ¡Gracias! 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 ¿Te han dicho Pedro que acerques? ¿Sí? Un momento. ¡Estalle en suerte! ¡Gracias! 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 ¿Y qué videos te han visto? Sí, lo he encontrado ahí, creo que sí O sea, la está grabando, ¿no? No, no está grabando ¿Tú no sé que lo ves hoy? ¿Tú no sé? ¿Tú no sé que lo ves hoy? 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 ¿Tú no sé que lo ves hoy 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 hoy? ¿Tú no sé que lo ves hoy? ¿Tú no sé que lo ves hoy 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 hoy? Gracias. 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 ¿Buenas? Buenos días. ¿Se oye más o menos bien? Sí. Vale. Bueno, yo creo que ya Alexandra no tardará mucho de venir. Vale. Ah, que está ya en la puerta. Ah, que dice ya el novio que está preparada, que nadie se asusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 How I tell in the silence, un ihan decking haben который certain I will be I rather lie, if I diss América on your heart ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. Nos vamos a poner en pie, porque vamos a celebrar la Eucaristía. Vamos a hacerlo en este ambiente festivo, aunque alguno está un poco compungido, pero es de la emoción. Damos ánimo a Pedro y al hermano de Rocco, que no sé cómo se llama. Beltrán. Beltrán, anímate un poco que hoy es un día de fiesta. ¿Vale? Vamos a disfrutar de la boda de Pedro y de Alessandra. Familiares vuestros, amigos. Si alguno tiene el móvil encendido, le pido por favor que le apague. Y si estáis alguno pendiente del fútbol, que no gritéis muy alto. Aunque no montéis mucho revuelo, vale. Vamos a participar en un misterio, en un misterio de amor, que es el de Dios con los hombres. Y lo hacemos con la Eucaristía, que es la acción de gracias. Y en medio de ella vamos a celebrar también este enlace donde Dios se va a insertar de nuevo en vuestra vida. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Dios, os vamos a hacer lo primero de todo un momento de silencio para orar. Y os pido que cada uno de vosotros oréis por ellos. Y oréis también por ese amor que se tienen y que hoy se van a prometer para toda la vida. Señor Dios nuestro, que al crear el género humano estableciste la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos que celebran su boda. Para que amándose sin egoísmo, den testimonio de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos vamos a sentar para escuchar las lecturas de la Palabra de Dios. Escuchamos así estos textos. ¿Flor? ¿Flor vienes también ya? Lecturas del Cantar de los Cantares. Oíd, que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por las colinas. Mi amado es una bacela, es como un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de una tapia, atisba por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, canidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco. Déjame con tu figura. Mi amado es para mí y yo para él. Ponme como sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. Porque el amor es fuerte como la muerte, el celo obstinado como el infierno. Sus saetas son saetas de fuego. Las grandes aguas no pueden apagar el amor ni los ríos arrastrarlo. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor y a todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. La misericordia del Señor dura por siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos. Para los que guardan la alianza. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, ambicionad los carismos mejores y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos palillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es mal educado ni egoísta. No se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza de la verdad. Disculpa sin límites, cree que sin límites. Espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentamos un momentito. Estas lecturas que habéis elegido para vuestra boda nos invitan a mirar ese contexto de la casa, esa casa que uno tiene que ir fundamentando, esa casa en la que vivís. Esa casa que va a ser transformada, porque ya tiene hoy unos cimientos, pero hoy estamos poniendo otros. Hace no muchos días escuchaba a alguien que contaba en un contexto similar algo de las casas, pero no de las casas de las personas, sino un ejemplo similar a este de la piedra en el suelo sobre la que se edifica la casa y hablaba de la casa de las arañas. No sé si os gustan las arañas o no, o tenéis alguna fobia, pero las telas de araña tienen una peculiaridad muy importante que contaba este hombre. bajan de un único hilito y empiezan a tejer absolutamente todo. Si la tela de araña no tiene para nada dañado ese hilito, allí hay una araña viviendo. Aunque la tela de araña no sea de las preciosas, de las bonitas, aunque esté llena de rotos, si el hilito está perfecto, allí hay una araña. Ahora, hay telas de araña preciosas en las que no vive ninguna araña, porque el hilito está dañado o está roto. Así es una casa y un matrimonio unido por Dios. Bajamos de Dios, nos unimos en Dios, creamos una casa en Dios, y en la medida en la que ese matrimonio sigue unido a Dios, allí sigue habiendo amor. Pasarán muchas cosas, pero allí sigue habiendo amor. Allí sigue estando Dios. Ahí sigue estando, tomando el ejemplo bíblico, esa cimentación sobre roca. Ahora sí, ese hilito de Dios se va dañando, lo vamos estropeando, no lo cuidamos, no lo atendemos, nos olvidamos de que es el que está fundamentando nuestro matrimonio, entonces tendremos problemas. Hemos hablado en la segunda lectura que habéis elegido sobre la fortaleza del amor, los ejemplos del amor que en casi todas las bodas tenemos la suerte y la dicha de escucharlo. Esas características propias del amor, porque si tenemos que definir el amor con palabras, pues a lo mejor nos ponemos un poco como Pedro cuando ha entrado en la iglesia. No sabemos qué decir, pero lo estamos expresando. Pues expresamos el amor y Pablo pone palabras y pone ejemplos concretos. El amor es comprensivo, el amor es servicial, son rasgos del amor, pero no es el amor, el amor en sí. Solo hay otro texto en la palabra de Dios que recoge una definición de el amor. El amor es Dios. Lo dice San Juan. Y ahí es donde estáis vosotros y donde nos encontramos los demás. Vosotros en un amor esponsal, vuestros padres también, y tantos otros que seguro que estáis casados, pero cada uno de nosotros en un amor humano con los demás. Y no podemos olvidar que el amor no se concretiza solo en una característica del amor, sino en esa variedad de amores. Y en el amor al prójimo también tenemos esas capacidades. Hay que comprender al de la casa, pero también hay que comprender al que viene de vez en cuando a casa. También hay que comprender al de la casa del otro. Tenemos que comprender al que está en la calle. Tenemos que comprender a tantas familias que están pasando dificultad. Hoy es un momento para darle gracias a Dios y estar muy atentos con la mirada. Y pasamos a la primera lectura, donde se miraba, donde se atisbaba en ese cantar de los cantares, ¿quién llegaba? Llega el Esposo. Llega el Señor. Llega el que trae el amor. Porque ese texto está haciendo referencia también a esa venida de Dios. Estamos en Adviento. Estamos esperando la venida del Mesías. Pasado mañana vamos a celebrar la natividad. La manera en la que Dios toma cuerpo humano. En la que entra a formar parte de una vida de sufrimiento. Porque quiere estar tan cerca de nosotros que nos permite esta situación. Nace pobre, como tanta gente que pasa dificultades. Muere de manera injusta, como tantas personas que son condenadas injustas. Pero lo que quiere con ello no es darnos ningún ejemplo mayor o menor, sino ser uno con nosotros, que le sintamos más cerca, que verdaderamente nos demos cuenta de que es que ese hilo, es que se puede ver. Es que ese hilo se puede dañar. Es que ese hilo es cierto. Dios quiere entrar a formar parte de la humanidad. La humanidad a veces no le dejamos. Pidamos hoy todos nosotros para que la vida y el matrimonio entre Pedro y Alessandra sea una vida de amor. En la que Dios esté siempre presente. En la que sea Él el que les va dando todas esas capacidades de las que hablaba Pablo. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Como decíamos en el Salmo. Como lo repetíamos. Qué bonito es descubrir en la pareja, en la vida, que el otro nos perdona. Porque no somos perfectos y nos equivocamos. Qué bonito es darnos cuenta de que en la relación con los demás también nos pasa. Y en la relación con Dios también. Y Dios nos perdona. Porque es compasivo. Y nos pide que también nosotros tratemos de serlo. No es fácil. Pero si estamos unidos a Él, será siempre mucho más fácil. Vamos de nuevo a coger este mensaje de la palabra de Dios. Y lo vamos a ratificar. Principalmente lo van a ratificar ellos.